Un repaso a este Manikin Challenge de Jugón Virtual en Tiny Town. Muy buenas jugones, otro día más aquí en Jugón Virtual y hoy vamos a probar una cosita que no es un juego como tal, pero es algo que hemos descubierto y que me parece súper interesante y súper chulo. Y vamos, he pensado en vosotros y he dicho, esto lo tienen que conocer los jugones porque mola, me ha gustado bastante. Es una especie de SimCity mezclado con Lego donde nos podemos crear nuestras propias ciudades, nuestras propias maquetas y decorarlas y hacer lo que nos guste, pero vamos, una herramienta con la que el único límite es nuestra imaginación. Yo te digo que lo probamos el otro día y me pareció súper curioso y bueno, el vídeo yo creo que va a ser cortito porque simplemente os voy a explicar un poquito cómo va esta aplicación, pero vamos dentro, vamos dentro y lo vemos desde ahí que va a ser muchísimo mejor. Vamos dentro. Bueno chicos, ya estamos aquí dentro y como veis esto es una maqueta que mola bastante como los juegos de maqueta, solo que no es un juego y que esta maqueta entera la podemos hacer nosotros, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y bueno, aquí básicamente tenemos esta pequeña pantalla con un vídeo de presentación que nos explica y este colega de ahí nos dice que lo que tenemos que hacer es hacer como mirar la hora, ¿vale? Cuando miramos la hora nos sale este menú, le dice, bien, estamos listo, pincha en el World Select y seleccionamos el mundo y una vez que ya tenemos esto podemos ir a cualquier mundo, ¿vale? Vamos a ir uno cualquiera, este, ¿vale? ¿Veis? Esto es una de las maquetas que están hechas, pre-hechas, por decirlo así, pero que nosotros podemos modificarlas y hacerlas como nos dé la gana. Aquí se han hecho un aeropuerto, súper currado, nosotros podemos mover a los personajes, podemos cambiar, ¿ves? Las piezas, ¿vale? Incluso el avión, ¿vale? Lo podemos cambiar, poner, si quisiéramos decir, oye, pues vamos a ponerlo como aquel, volando, ¿vale? Pues lo dejamos ahí, fijaros como queda la maqueta, ¿verdad? Entonces es que está, chicos, súper cute, súper, súper, súper cute Pero bueno, ¿y qué son las cositas que podemos hacer? Pues muchísimas cosas Entonces, como veis, aquí tenemos el menú de ayuda que nos dice todas las cositas que tenemos que hacer Pero bueno, yo os la os cuento, básicamente si ponemos la mano así hacia arriba, nos salen las diferentes cosas que podemos coger Como veis, tenemos muchísimos tipos de aviones, ¿vale? De vehículos de todo tipo Fijaos esto, qué grande Un camión cisterna, ¿vale? Todo esto para crearnos las maquetas a nuestro antojo Pero, esto es en el aeropuerto, pero si vamos a la zona de carreras, pues tenemos todo esto Si vamos a la zona de construcción, pues muchísimos más Esta es la zona de trenes, podemos hacer una maqueta enorme de trenes Estos de necesidad, de granja, etc. Pero tenemos vehículos Tenemos bocadillos, podemos darle vida a los personajillos Pero espera, para hacer eso, vamos a hacerlo en otro sitio Tenemos más cositas, eso lo vemos ahora Tenemos edificios y tenemos objetos, muchos objetos, cada uno dividido por su zona ¿Vale? Esto me parece, es que me parece, a mí me encantan estas cosas, lo siento Entonces si os gustan las maquetitas, pues os va a molar esto Tenemos gente, muchos personajes también, también personajes dependiendo de cada zona ¿Vale? Y mira, incluso pollos, etc. Carreteras, mapas, vehículos Vale, entonces vámonos a ver, vamos a main menu, vamos a otra maqueta para que lo veáis Vale, esta es de una carrera que se han currado Fijaros como mola lo que se han currado Aquí está chulísimo Con el gatillo podemos hacer así Ponerlo pequeñito o ponerlo grande, 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 grande Y verlo desde aquí Como veis, estamos aquí dentro Vamos a ver ahora otro Este por ejemplo, mirad, una granja Fijaros que currado que está Pero es que currado hasta el detalle Porque mirad Uy, esta vaca, ¿no? Vente para acá, que lo voy a destrozar aquí todo Mirad, o sea, este tío comiéndose una manzana Pero es que luego este tío lo cogemos aquí Vale, presionando esto, tocamos el touchpad Y fijaros Fijaros lo que podemos hacer Podemos moverle como nos dé la gana Y ponerlo a nuestro antojo La cabeza así Le ponemos ahí en plan así, por ejemplo Vale, y lo ponemos ahí encima Vale, y el tío va encima de este otro El caballo se lo quitamos Y este está aquí en el aire Pues como montando a caballo Pero es que también le podemos hacer así Y que tenga las piernas más así Como si estuviera bailando la polca Vale ¿No os parece chulo? Pues a mí me parece chulísimo, chulísimo Claro, esto es para dedicarle tiempo Esto no es para hacer un gameplay Diciendo, hoy mira lo que voy a montar Esto es que cada uno haga lo que os apetezca Y a mí de pequeñito, que me encantaban los legos Los tentes y cosas de estas Pues esto me parece una pasada Me parece una pasada O sea, fijaros la cantidad de detalles que tiene Y vamos a probar otra Y la vamos a modificar ya para final Bueno chicos, tenemos este otro aquí Que fijaros es enorme Y este he estado modificándolo yo antes un poquito A ver, así Y vamos a modificarlo un poquito más Pero ahora con vosotros Como veis aquí ha sido un tío haciendo malabares Una señora mayor dando de comer a los pájaros Las carreteras, los coches Bueno, esto lo apartamos por ahí De lejos Vale, allí de lejos Y vamos a crear algo aquí nosotros Vale, ya vamos a empezar con las carreteras Y vamos a hacer esto, por ejemplo Vamos a hacer un pequeño circuito Vale De carreras Entonces vamos a coger Hacemos así con la mano Y vamos pasando los diferentes objetos Cuando hay objetos que no queremos Simplemente los tiramos así Como contra otro objeto O así al aire perdido Y desaparecen Entonces, ahora si por ejemplo Queremos crear esta recta Pinchamos en esta Y le damos No, en esta Eso es Y le damos Al Al path Y ves, automáticamente nos dice Donde queremos crear más Entonces pues La creamos Pum, ahí Esto lo enganchamos ahí Pum Con el botón este Que es como una especie de imán Para que encajen las piezas Donde tienen que encajar Ahora vamos a poner Algún Dentro de este track Vamos a poner algún coche Guapo Este Por ejemplo Uy, este es pequeñito, eh Podemos poner unas gradas Vale, para que mole Pero hay diferentes tipos de gradas Hay gradas que son de esquina Vale Fijaros en un momentito La que estamos aquí liando Lleamos aquí una cabañita Mola Colocar una cámara Para grabarla Aquí la cámara Fijaros que detallitos Que tiene esto Por favor Es que me encanta Me encanta Me encanta Vídeos Toda la cantidad de cosas Que tenemos aquí Nuestro coche Pim, pim, pim Vamos a ponerle un piloto Vamos a poner este azul Que me mola Y vamos a Al piloto Vamos a Hacerle cositas Como ganador Eeeh Ahí Como ha ganado Pues lo ponemos encima del coche Y bueno Como veis Esto sigue Y sigue Y sigue Fijaros Todos los detallitos Que hemos puesto En un momentito Ahora cogemos la cámara Y encima podemos hacer fotos Vale Pum Y estas fotos Las podemos luego compartir Así que chicos Si alguno de vosotros Lo tenéis Compartirmelo Enviarnos un email Vale Con lo que hayáis hecho Enviarnos un pequeño vídeo Y lo publicamos aquí en el canal Esto me encanta a mi Y lo quería compartir con vosotros Para los que os gusten estas cosas Os lo recomiendo Aunque ya te digo No es un juego No es para todo el mundo Pero al menos Que sepáis que existe Porque cada vez Están desarrollando más cosas Super guapas En realidad virtual Y no tenemos la posibilidad Siquiera O de probarlas todas O de saber que existen Entonces bueno Desde Juego en Virtual Las que descubramos Que son un poquito así Originales Y esta me parece Como poco Muy 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 original Pues os lo iremos trayendo Para que lo conozcáis Y bueno chicos Un placer como siempre Estar aquí en otro vídeo Feliz Navidad Yo soy el Jucón Y me gusta lo virtual Y voy como un buzo En este lugar Un repaso A este Manikin Challenge De Jucón Virtual En Tiny Town Vamos a ver